Buenos días, es tiempo de tu devocional diario, con una palabra de refrigerio a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, con el pastor Isaac Pimentel. Iniciados. Cuando hablamos de rompimiento, estamos hablando de estructuras mentales que se rompen, derribando fortalezas y argumentos, rompiendo las fortalezas y los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y cuando esos argumentos se desbaratan, se desmoronan, con ellos también se desbaratan las maldiciones generacionales. Se desbaratan todo lo que está impidiendo que tú avances y vayas a tu próximo nivel en Dios. Cuando se destruyen las huestes espirituales que vienen contra tu vida, que hacen nido en tu vida, cuando tú le dices a Satanás no más, porque hoy decido servir a Dios como Dios lo demanda de mí, porque hoy decido, aleluya, ser ese siervo, esa sierva que Dios marcó para esta temporada, es cuando yo digo, oh, aleluya, yo quiero morir para que Cristo vive en mí, yo quiero morir para que el Señor sea el todo de mi vida. Cuando hablamos de rompimiento, estamos hablando de quebrantar el yo. Diga conmigo quebrantar el yo. No vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando hablamos de rompimiento, estamos hablando de quitar de nosotros todo lo que no le agrada al Señor. Señor, no hay un contacto en tus redes que puede estar allí que Dios no quiere en tus redes. No hay una persona en tu círculo que Dios no quiere allí que tú lo mantengas. Rompe con todo lo que te daña. Rompe con todo lo que te está apartando del Dios del cielo. Dile, no puedes continuar en mi camino porque hay lotos con los que hay que romper. Hay estructuras con las que hay que romper. Hay gente que te son un atraso en tu camino hacia tu destino profético. Hay gente que no cree en aquello que Dios dijo y en aquello que Dios depositó. Los que estaban en el aposento alto todos estaban esperando lo mismo. Todos estaban unánimes juntos. El Espíritu de Dios desciende donde hay unidad, donde hay un Espíritu de gente que quiere que Dios cumpla lo que prometió. De gente que aman a Dios. Cuando hablamos de rompimiento es romper con todo lo que me atrasa. ¿Qué es lo que te está atrasando en tu vida? Mira, yo sé y sé que todo el que está aquí esta noche tiene una palabra de parte de Dios. Todo el que está aquí tiene una promesa. Todo el que está aquí Dios lo escogió para algo. Pero hay cosas que muchos tienen que romper, tienen que quitar para que lo de Dios se cumpla. que no viene de Dios. Tienes que romper con la rebeldía, el egocentrismo. Tienes que romper con la falta de oración. Nadie es victorioso en el reino si no ora. Dile al hermano que está a tu lado. Hay que romper con todo lo que me impide ir al altar de Dios. Todo lo que me impide venir a su presencia. Todo lo que me impide presentarme a Él. Tengo que romperlo. Hay gente que tiene que romper porque en su casa, en su familia no hay un solo evangélico que se haya destacado. Yo vengo a decirte ahora que llegaste tú. Llegaste tú. Llegaste tú. Hay gente que me tiene que oír esto. Alguien vino a romper aquí. Dile a tu compañero estoy en una casa donde todo lo que duere de Dios se rompe. Donde todo lo que duere de Dios se quita. Mi alma adora a Dios. Al que se amaya. Hay una unción que para este tiempo hay una unción que para esta temporada ahora rompimiento hay cielos de bronces que hay que romperlo. Hay gente que tiene límites que tiene que romperlo. Tu Dios y mi Dios no tiene límites. Tu Dios y mi Dios no tiene nada que lo limite. Él dijo y se hará. Y cuando Él te le es el Espíritu lo da sin medida. Dile a alguien me están dando sin medida. Dios no da con medida. Cuando Dios da da sin medida. Yo estoy hablando con alguien aquí que sabe que Dios le dio de su reino de su gobierno te dieron de su Espíritu dígale a su compañero no te limites no te limites si Dios lo dijo tú créelo. Lo que Dios dijo de ti Él es fiel para cumplirlo. Pero hay cosas que para manifestarse tú tienes que creerla. No te he dicho que si cree verás la gloria de Dios para el que cree. Todo es posible. Yo vengo a hablar esta noche con gente que rompe con la duda con gente que rompe con la miseria espiritual. Rompimiento. Tu edad no es un límite para que Dios te use. Dios comenzó a usarme con 15 años y a Moisés lo llamó cuando tenía 80. hay alguien que me tiene que oír esto tu edad no es un límite cuando Dios dijo de ti el que controla el tiempo el que controla el universo cuando da una palabra lo detiene todo a tu favor. Creo que alguien me escuche esto hoy cuando yo rompo cuando yo saco de mi vida todas las cosas que son contrarias a mi crecimiento espiritual comienzo a derribar esas esas murallas comienzo a derribar esas fortalezas que tú no lo vas a lograr quien dijo que no si el que puede hacerlo me dijo que lo lograré oh gloria a Dios que yo no voy a cumplir mi destino mira como lo hago porque el que lo dijo es fiel oh gloria a Dios yo no me muevo por la realidad presente yo me muevo por la verdad presente sumado la realidad te dice muchas veces mira tu condición la realidad te dice mira quien tú eres la realidad te dice tú no vas a llegar ni a la esquina pero hay una verdad presente todo lo puedo en Cristo que me fortalece y cuando el vino tomó el acta de los decretos que había contra mí la quitó del medio la clavó en la cruz oh gloria a Dios yo vine a decirle a alguien que aquí hoy que no hay diablo que pueda con alguien que tiene una palabra y que ha creído lo que Dios le ha dicho hay una palabra sobre tu familia hay una palabra sobre los tuyos hay una palabra sobre tu ministerio oh gloria a Dios te voy a decir a ti una cosa aquí hay gente que van a explotar con un ministerio sobrenatural aquí hay gente que nadie lo conoce todavía pero que Dios te trajo a la casa indicada al lugar correcto para explotar lo que tu cu tu cu tacata cataya sola rabacata y asenda yo vine a decirle a alguien aquí esta noche que Dios vino a romper los obstáculos Dios vino a quitar del medio todo lo que impede a tu crecimiento siéntese un minuto tu cu tu cu tu cu maca tu cu tacata y asoma re pa 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 quien dijo que no lo vas a lograr si Dios te dijo ven acá re aquí re cua tua 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 quien dijo que no si el todo poderoso dio la orden dio la indicación tu cu macuatu remacata y asoma ando y en soma calla cata que pasa diga conmigo rompimiento es que tu no perteneces a la gente que Dios usa que no el fue el que me llamó y el que califica no eres tu el que califica fue el que me llamó a mi el que califica fue el que habló de mi no fue un hombre que habló de mi fue el que califica no fue un hombre que habló de esta casa fue el que califica yo vengo a hablarle esta noche a casa de reforma y avivamiento y a decirle llegó tu turno llegó tu tiempo llegó el tiempo más poderoso oído aquí cuando nosotros cuando nosotros siéntate porque es bueno que tu conozcas temporada 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 señores lo que va de año por ese por ese altar han desfilado casi 300 personas decirle si a Cristo este es un culto fuera de lo normal hay un montón de gente de esta casa que no sabe que estamos reunidos aquí hoy porque esto no se anunció el domingo esto no se anunció el martes esto se habló ya cuando el culto se iba a terminar anoche y mire como está la casa llena hasta allá atrás que lo que está pasando que hay gente que ha entendido que no se puede quedar fuera del movimiento del espíritu saben que el espíritu de Dios se está moviendo saben que el espíritu de Dios destaca dile al hermano que está a tu lado en el principio el espíritu de Dios se movía sobre las aguas ahora no solo se mueve sobre las aguas ahora se está moviendo con la iglesia oh gloria Dios el espíritu santo en movimiento yo vengo a declarártelo aquí en movimiento por eso el que tiene el espíritu tiene que moverse tiene que hacer algo tiene que abrir la boca tiene que adorar tiene que ¡ah! tiene que exaltar a Dios el que mira racuatu amasaya remacata amasana es que cuando el fuego cae cuando viene el movimiento del espíritu hay algo que tú tienes que hace siéntate rompimiento ese romper con la represa que está deteniendo tu fluir hay gente que tienen un estancamiento porque no han podido romper con aquellas cosas que le están impidiendo fluir en Dios yo no vine a hablar esta noche gente que se conforme con que bonito viste como Dios usó a Johanny viste como Dios usó a Samuel viste lo que Dios estaba haciendo a través del pastor yo no vengo a hablar con gente así hoy este culto no es para ese tipo de gente este culto es para gente que diga yo vine a ver lo que Dios va a hacer conmigo yo vine a ver lo que Dios va a hacer yo vine a ver como la gloria viene y pone todo en orden yo vine a ver como Jesús se mete en mi barca y lo cambia todo yo vine a ver siéntate rompimiento es romper con la frustración espíritu de frustración gente que se sienten heridas yo vengo a hablar con gente que hoy rompen con eso en el espíritu que me hirieron que me maltrataron ya déjate de estar dando pena déjate de estar llorando por cosas que Dios dijo que no déjate por estar gritando por cosas que ya Dios dijo que no son para ti libérate esta noche libérate esta noche libérate esta noche yo vengo a hablar con gente que descansen en el que le diga que al Señor Señor es que yo no puedo continuar cargando esta carga tan pesada el Señor dice tráemela ponla en mí ponla en mí ven a mí con todas tus cargas rompe con eso que hay gente que tiene demasiado peso arriba rompe con eso oh gloria a Dios descansen en el Señor rompimiento gente llorando con odio con rencilla con sentimientos extraños en su vida gente que ríen de manera hipócrita porque se le fue el gozo yo vengo a hablar con gente que hoy rompe con eso el gozo del Señor vuelve aleluya vuelve la presencia de Dios a tu vida el altar se vuelve a encender el fuego del Espíritu vuelve a alter en los corazones de mucha gente hay perso como se pelea en el Espíritu hay una parte que tú pones y hay otra parte que poner esto me daña yo lo quito entonces Dios se encarga de pelear la otra parte tú haces lo posible Él hace lo imposible tú haces lo que puedes hacer y Él hace lo que tú no puedes hacer rompimiento déjate caer en las manos de Dios y descansa en Él el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente repito el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente que te impide habitar bajo la cobertura de Dios no es tiempo para tener miedo entonces usted tiene que romper rompa con sentimientos dile al hermano que está a tu lado rompe con sentimientos rompe con sentimientos hay gente que está muy atado a los sentimientos de cosas que no son de Dios tienes que romper con eso porque eso te está deteniendo en tu crecimiento espiritual hay personas que no pueden crecer y no han podido crecer en la congregación en la que van porque tienen problemas y batalla con hermanos rompe con eso a paz nos llamó el Señor dile al hermano que está a tu lado yo te amo dile yo te amo aleluya que el amor reina en los corazones de una casa llena de ven acá si aleluya siéntese aleluya bien dile al hermano que está a tu lado rompe con todo lo que no es de Dios entonces tengo que romper con con sentimientos cosas que no vienen de Dios que me están matando mi fe cosas que me están quitando la gracia de Dios que me hacen estar triste cuando Dios me llamó a gozarme en Él que me quitan la bendición y ese es el problema hoy ese es el problema hoy de mucha gente la iglesia tiene que volver a encontrarse con el Dios del cielo dile al hermano que está a tu lado tienes que volver tienes que volver a una relación con Él tienes que volver a un encuentro con Él a un encuentro con el amado a un encuentro con el todo poderoso tienes que volver aleluya hoy nosotros nos preguntamos que necesito para que el Espíritu de Dios me llene vamos a buscarlo vamos a buscarlo anhelarlo a Él hasta que Él haga lo que quiera hacer esperarlo hasta que descienda y no conformarnos con menos que con la gloria de Dios con el Espíritu con el Espíritu con el Espíritu